Hola a todos, bienvenidos a canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial sobre cómo deshabilitar el modo in private de Microsoft Edge. Si ustedes quieren deshabilitar lo que es la ventana de modo privado para que nadie la utilice, lo pueden deshabilitar de la siguiente manera. Pero antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Bueno, debemos de abrir, ejecutar y entrar a lo que es el regedit. Ya una vez abierto el regedit nos vamos a la siguiente ruta. Nos vamos a local machine, luego nos vamos a software, policies, microsoft y buscamos el que dice Edge. Si a ustedes no les aparece tienen que darle clic en microsoft, darle clic derecho, se van a nuevo y crean una nueva clave que se llame Edge. Después se van aquí a la derecha y se van a nuevo y le dan en nuevo valor de Word32. Ahí van a poner el siguiente valor. Va a estar en la descripción del video para que lo copien, ¿ok? Luego aquí le van a dar al valor 1, entonces le dan a aceptar y ya les debe de bloquear lo que es el modo in private. Miren, ahí está. Les aparece aquí que administrado por tu organización. Entonces ya no van a poder abrir el modo in private, ¿ok? Y bueno, para volverlo a hacer que les aparezca, ahí se me cerró. Vámonos. Y ustedes pueden eliminarlo o pueden cambiar el valor a cero. Le dan a aceptar. Vamos a ver que ya nos va a volver a aparecer. Y vemos que ya nos lo desbloqueó, ¿ok? Entonces ya podemos abrir el modo in private, ¿ok? Y pues bueno, entonces de esta manera podemos habilitar o deshabilitar lo que es el modo privado en Microsoft Edge. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.